Desde julio que entró en vigor el Reglamento Municipal de Protección Animal, se han registrado más de 60 denuncias, informó el juez calificador del municipio de Oaxaca de Juárez, Óscar Cortés Domínguez. Estamos dando a conocer el nuevo reglamento sanitario de control y protección a animales domésticos de compañía para el municipio de Oaxaca de Juárez. Aproximadamente a partir del mes de julio entró en vigor este nuevo reglamento y en la actualidad tenemos un aproximado de unas 60 denuncias. El funcionario municipal explicó que en esta administración que encabeza el presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas, en coordinación con activistas, cuidarán a este sector vulnerable y con ello impulsarán la relación de animal y ser humano. Estas acciones, dijo, también tienen la obligación de sancionar con al menos de 5 a 10 salarios mínimos a quien viole el reglamento, incluso hasta parar en la cárcel. Las sanciones en atención al reglamento imponemos una multa a percibimientos y claro, cuando son competentes y cuando es un delito, el área correspondiente es el Ministerio Público. Va dependiendo en atención, se establece por salarios mínimos, así es, en un aproximado de entre 10 a 15 salarios mínimos. Cortés Domínguez precisó que estas denuncias las pueden realizar en la calle de Hidalgo 1726 en la Comisaría de Vialidad en la capital guajequeña. El juzgado calificador correspondiente, para hacer su denuncia correspondiente a los ciudadanos, los invitamos para que vayan aquí a las oficinas que están en la calle de Hidalgo 1726, aquí en el centro, que es la Comisaría de Vialidad. Ahí está el juez calificado. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.